La verdad que habíamos discutido el otro día. Vos serías candidato a alguno, porque vos haces política. No, en este momento, ¿qué? No. ¿No? Si te llama alguno, acá pasa que no te representa nadie, me decís vos. Si me llama alguno. Sí. ¿Cuántos me llamaron ya? Y no tengo idea. Un montón, chicos. Sí. Le contesto lo mismo. Le contesto que creo que... Vos sabés que me río porque... Te putean, te están puteando. ¿Qué te están puteando? ¿Quién? No, no sé. No, me río porque... Digo, qué mal que estamos. Sí. Que un triste cantante de cumbia que a principio de marzo sacó un tema que anduvo bien. Hoy estén pensando en meterle un candidato de un país de 45 millones de argentinos que ni siquiera tengo secundario. Y me dijeron, sí, pero Sabatella, Máximo, tampoco tuvieron secundario y bien están ahí. Pero yo soy honesto. Esa es la gran diferencia. Yo realmente soy honesto. ¿Sabés por qué soy honesto? Porque la primera vez que vine acá, ¿te acordás que me peleé con un panelista tuyo? Sí. Bah, pobrecita. Que te esperé en la puerta y no apareció nunca. Panelista del canal, no mío, ¿viste? Yo nunca lo aclaré esto, del canal. Tal. Y a veces me duele tanto pensar que hay tanta gente que la está pasando recontra mal y le chupa un huevo. ¿Sabés qué lindo sería que alguien diga, loco, no me chupa más un huevo esto? Yo, la verdad, no estoy preparado, ¿eh? Yo no estoy preparado. Te voy a decir por qué no estoy preparado. ¿Dice verdad? Primero porque creo que no estoy preparado a ver cosas que quizás no podría soportar. A mí, a mí no me... Posta, esto te lo digo de corazón, hablándote como te conozco y charlamos y todo. Como se lo digo a ella también. No me banco la injusticia, hermano. No me la banco con nada, ¿eh? Con nada, con nada, con nada. Con cualquier pelotudez, no me la banco, no me la banco. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo 43 ya, ¿ok? Pero tengo un hijo que va a cumplir 4 años y tengo 1,16. ¿Esto le va a quedar? ¿En serio le vamos a dejar esta? ¿En serio le vamos a dejar todo esto? Este país tan lindo, hermano. Sí, pero ¿cómo te preocupa de la injusticia? Que no se haga justicia. Sí, pero ¿en qué caso? ¿En la inseguridad? En todo, en todo. En la desigualdad, en el hambre, ¿me entendés lo que te digo? En todo, porque todos vos los escuchás que hablan de la desigualdad, del uno y del otro. Y que el otro día lo escuchaba a este hippie, ¿no? Hablamos de Graboi, que decía que, no sé, porque nosotros somos y que hicieron esa huertita, ¿viste? Esa que la hace mi hijo más chico, la hace en casa, si quieren, 5 minutos. Y después salió un video que dicen, cuando a nosotros nos tiene que venir a poner la plata el capitalista, para que nosotros, para los compañeros... ¿Cómo es loco? ¿Qué sos hippie cuando vos querés? Porque cuando necesitas la plata, son el Che Guevara con Rolex. Entonces, vos decís, ¿no les importa mentirle a la gente así? ¿No les importa vender algo que es mentira? Porque realmente están vendiendo algo que es mentira. Chicos, hay algo que dijo Perón hace mucho tiempo. Sí. Que si hoy decís eso, sos un oligarca y sos de derecha. Perón dijo una vez que no puede aguantar ciudadanos que vivan y no produzcan ni siquiera lo que comen. Hoy, por decir eso, sos un oligarca y sos un facho. Y todos los que están hoy pregonan todo lo distinto a lo que dijo esa vez Perón. Entonces están pregonando una mentira. Sí. Y están adoctrinando a los chicos en las escuelas. Miles de videos en mil, lo vean, la cantidad de chicos que le hacen cantar viva a Perón. No me importa, Perón. Si no es Perón, es Mongo Aurelio, es cualquiera. ¿Entendés? No le hagan eso a los chicos en serio.